¿Ha llegado ese momento de recopilar solo las mejores joyas de este 2023? Te aseguro que hemos preparado un videazo lleno de auténticas sorpresas que te demostrarán que este ha sido uno de los años más creativos en décadas. No solo los juegos más rimbombantes estarán aquí, sino todas esas obras de las que nadie habló y son maravillosas. Descúbrelas a continuación. ¡Comenzamos! Iniciemos hablando de El Betty, una obra de acción en 2D que luce genial y que rápidamente recuerda lo hecho por Vanilla War en Mura Masa, Odin's Fear o Dragon's Crown. Aquí controlarás a tres personajes muy distintos en habilidades y te sumergirás en un mundo plagado de folclore suizo y germánico, en donde te esperan tesoros perdidos, tumbas antiguas, comerciantes curiosos y altares creados a los dioses. Pero lo más divertido es que el sistema de batalla estará repleto de combos acrobáticos y de invocaciones que te otorgan muchas ventajas en las peleas. Un jefe de guerra, un zorro sarcástico y un sabio druida emprenderán un viaje para combatir a la podredumbre que corrompe poco a poco el corazón de sus tierras y tú estarás en medio de esa gran lucha. Siguiendo con las obras impactantes, seguro Turbo Overkill te llamará la atención. Este es un título de First Person Shooter que los mismos desarrolladores catalogan como una mezcla entre Blade Runner y Doom. En él, el protagonista se llama Johnny Turbo, un sujeto que ha decidido embarcarse en el difícil trabajo de liberar a una ciudad de las garras de una siniestra inteligencia artificial. El problema es que los cazarecompensas rivales también están tras el mismo objetivo, así que su misión será todavía más complicada. Claro está que lo más importante de esta propuesta es su alocada jugabilidad, jugabilidad que está llena de impresionantes y alocadas ideas que harán de cada combate algo único. Te cuento que la gente detrás de este título asegura que el género se ha vuelto salvaje y realmente divertido gracias a Turbo Overkill. Y ¿sabes qué? Yo creo que tienen razón. Y es que recientemente tuvimos la oportunidad de analizarlo y nos dejó con la boca abierta, tanto que lo catalogamos como el nuevo rey indiscutible de los shooters en primera persona. Astral Ascent es un grandioso roguelag de acción y plataformas. En él deberás elegir a uno de los cuatro héroes disponibles y explorar el jardín, una prisión astral custodiada por 12 poderosos jefes místicos, los Zodiacos. Tu misión será desafiarlos utilizando y dominando un montón de hechizos únicos que podrás utilizar estratégicamente dependiendo del personaje que lleves en la partida. Algo que siempre debes tener en cuenta es que en Astral Ascent el argumento importa y mucho. Es así que los 12 jefes del título tendrán su propia historia, la cual se te irá revelando a medida que los vayas derrotando. Por cierto, no olvides que puedes jugarlo en modo cooperativo para llevar la diversión a otro nivel. Oye, ¿alguna vez se te ocurrió que alguien mezclaría Resident Evil con House of the Dead? Pues sorpresa, ya sucedió, y dicho proyecto está resultando una carta de amor para los fans del survival horror. Y es que en él podremos explorar una enorme mansión llena de acertijos y misterios. Si ya le echaste el ojo, vete preparando, pues en él deberás alternar entre dos tipos de controles. Y es que huir y explorar lo harás como lo has hecho en Resident Evil, pero a la hora de pelear tendrás que hacerlo en primera persona. No sé ustedes, pero a mí me encanta la idea y me recuerda al legendario Resident Evil Guided. Hi-Fi Rush es simplemente una de las grandes sorpresas del año. La verdad, nadie se esperaba que Microsoft tuviera guardado bajo la manga un juego de este calibre. Un titulazo de acción con toques musicales que es toda una carta de amor a los jugadores de la vieja escuela. Tal vez mucha gente pasó de él precisamente por ese detalle, pues se siente y se juega como un clásico de PlayStation 2, pero todos aquellos que le dieron una oportunidad se toparon con una aventura refrescante al por mayor. Por cierto, Cocoon es un indie espectacular que en verdad redefine el género de acertijos. Es más, debo decirte que su excelente propuesta está a cargo de Webb Carlson, quien fue jefe del diseño de mecánicas y jugabilidad de Limbo e Inside, así que puedes irte dando una idea de lo grandioso que es Cocoon. En este videojuego de aventuras tendrás que saltar entre mundos para así descubrir uno de los mayores secretos del universo. Solo viajando entre ellos, combinándolos, manipulándolos y reorganizándolos, podrás avanzar poco a poco en tu misión. Para que me entiendas, se parece mucho a Portal, solo que con mucha originalidad. Algo genial es que el título añade el uso de herramientas y artefactos que impactan en el gameplay y en los acertijos. Algo que te obligará a pensar de forma diferente. En fin, Cocoon es una obra maestra del género que trata con respeto al jugador, que no te dice nada, que no tiene diálogos y que te deja experimentar, equivocarte y descubrir. Una joyita que también te sorprenderá con sus toques de acción. El genial estudio Night Dive regresa a lo grande con un remaster de un juego realmente clásico y legendario. Sí, Turok 3 Shadow of Oblivion ya está en nuestras manos y resultó asombroso. Si recuerdas, el título original fue lanzado para Nintendo 64 en el año 2000 y hoy en día es considerado una entrega de culto para todos los fans. La buena noticia es que ahora podrás disfrutarlo hasta en 4K y 120 cuadros por segundo, dependiendo de la plataforma. Y si piensas jugarlo en Switch, te confirmo que este incluye controles por movimiento. Entre otras mejoras confirmadas son las referentes a la iluminación, texturas de alta resolución, oclusión ambiental, sombras dinámicas, desenfoque de movimiento y anti-aliasing. Claro, los trofeos y logros no faltarán. Nosotros estamos súper emocionados y lo estamos disfrutando a lo grande, ya que somos súper fans de la franquicia y este estudio no nos ha decepcionado. Ahora fascínate con este juegazo retro. Se llama Moons of Dark Salon y es un título de plataformas innovador, fresco y propositivo que no sabías que necesitabas en tu vida. En él, un grupo de astronautas se ha perdido en las lunas del planeta Dark Salon mientras llevaban a cabo misiones de minería. Todo ha sido enviado a rescatarlos a todos ellos. El problema es que ese inhóspito mundo alienígena está plagado de peligros. Así que sin tu ayuda y sin tu habilidad, esos pobres sujetos terminarán devorados o aniquilados antes de regresar a casa. Básicamente en Moons of Dark Salon, cada nivel será una misión de rescate. Cada una súper diferente a la anterior y como tal, con desafíos y retos únicos, pero con un par de reglas inquebrantables. Primero, lo más importante en este juego no es tu vida, sino la de tus colegas. Dos, tus colegas son extremadamente vulnerables. Tres, las alturas son peligrosas. Cuatro, los astronautas solo harán lo que tú les ordenes. Así es, no se moverán a menos que tú se los indiques. Será tu trabajo tomar las decisiones y la estrategia correcta para que tus supervivientes lleguen a salvo al refugio que se encuentran al final de cada nivel. Después del inolvidable Elden Ring, parecía que From Sword World había tocado el techo de su creatividad, pero un estudio nos tenía preparada otra sorpresa, una nueva entrega de Armor Core. El sexto capítulo, titulado Fires of Rubicon, resultó ser toda una experiencia, con una jugabilidad más a los Souls sin llegar a serlo, en donde tendrás que librar batallas épicas a lo largo de enormes escenarios. Y este es uno de los puntos claves del gameplay, pues el estudio aprovechó este diseño de niveles para permitirte pilotar tu mecha y combatir tanto en tierra como en el aire, algo a lo que ellos llaman batallas dinámicas y omnidireccionales. Además, los mechas podrán ser personalizados con distintas piezas, las cuales te servirán para crear varios estilos de ataque. Incluso estas modificaciones afectarán directamente a su movimiento y a su estilo de combate, por lo que cada misión puede abordarse con una estrategia única. No puedes negar que el juego luce asombroso. Sigamos con un hermoso videojuego dibujado a mano llamado After Image, un metroidvania con toques de RPG bastante genial. En él descubrirás los secretos enterrados del mundo de Engardine, un maravilloso universo de fantasía lleno de grandes paisajes naturales como volcanes gigantescos, peligrosas montañas, profundos océanos o torres enormes que se elevan hasta el cielo. En estos lugares habitan gigantes y elfos y tú te toparás con ellos durante tu aventura. Claro, tu viaje no será nada fácil pues estará lleno de peligros, así que deberás levantar tu espada y prepararte para el combate. Lo genial es que cada nivel tendrá nuevos enemigos, mecánicas y jefes. Además, no hay que olvidar que los combates siempre te darán recompensas, nuevas habilidades y que el toque de RPG nos dejará desarrollar nuestro propio estilo de combate, así que dale una oportunidad a este buen exponente del género. Gumbrella es una aventura de acción noir punk, ambientada en un mundo que depende de un recurso natural en extinción, así que tu papel en todo este enredo será ponerte los zapatos de un rudo leñador e iniciar una investigación al respecto. Aunque el trabajo no será un día de campo en el bosque, al contrario, pronto el misterio se tornará oscuro y lo llevará a conocer una conspiración llena de demonios, gangsters y policías. Para salir vivo, nuestro leñador deberá enfrentar mortíferos combates que se enfocan muchísimo en la menor habilidad y el uso de armas a corta distancia. Eso sin olvidar que tu inseparable paraguas te ayudará a deslizarte, a balancearte, a correr o a bucear por los escenarios. Además, deberás interrogar a testigos, hablar con personajes extraños y preocuparte por mejorar tus armas. Aunque la mejor parte de todo es que Gumbrella es el nuevo título de los creadores de Gato Roboto, así que su calidad está fuera de toda duda. Y Gravity City es un imperdible si lo tuyo son los títulos de plataformas al Omega Man o Ninja Gaiden o cualquier buen título de acción de consolas de la década de los 80s y 90s. Te cuento que en él seguirás de ser Kakai, un solitario héroe de guerra que deberá salvar a la humanidad de la extinción y la opresión. Para tener éxito, tendrá que canalizar su energía en golpes devastadores, realizar combos eficaces y enviar a sus enemigos volando, causando destrucción y caos en el proceso. Todo esto a través de una campaña compuesta por 12 niveles que ofrecen retos y mecánicas muy distintas entre sí. Claro, que no se te olvide que los escenarios están llenos de secretos y civiles inocentes. Tu misión será descubrirlos, rescatarlos y así desbloquear nuevos poderes. Lo siguiente lleva por nombre Ember Knights, un título que tiene un modo cooperativo increíble. De hecho, muchos lo consideran como el mejor roguelike para jugar con amigos. En él, tu misión y la de tus colegas será ir tras un loco malvado que está robando la energía vital del árbol de Ember, todo como parte de un clan malintencionado para llenar de corrupción el mundo. El malo de este cuento puede huir entre mundos y tú deberás perseguirlo mientras haces uso de poderosas armas y habilidades, mientras derrotas a peligrosas hordas de enemigos y jefes épicos. Te cuento que el combate en Ember Knights te obliga a encadenar ataques y sincronizar perfectamente tus habilidades para desatar movimientos feroces. De hecho, puedes llevar dos habilidades, ya sea ofensivas y defensivas, y estas se recargan no con tiempo sino golpeando, lo que crea mucha estrategia. No está de más comentarte que este gran roguelike tiene muchísimo lore, o sea, trasfondo, por lo que siempre estarás descubriendo cosas interesantísimas sobre su genial universo. Pero bueno, no está de más decirte que uno de los mejores juegos del 2023 podría ser tuyo en este momento si así lo deseas. Te hablo de Vengeful Guardian Moonrider, una exquisita y soberbia obra de corte retro que nos dejó maravillados. Y es que no solo su música y arte es brutal, también su jugabilidad da mucho de qué hablar, pues en él no todo se trata de correr, saltar y luchar al estilo speedrun, sino que también deberás ir encontrando una especie de chips modificadores que te permitirán ir personalizando el estilo de combate a lo largo de sus ocho fases. Esto le da un toque de estrategia muy divertido al juego, además de que también sentirás la necesidad de rejugarlo una y otra vez. En fin, toma tu control y embárcate en una aventura de venganza contra un estado totalitario en el que dicho gobierno creó al Moonrider para salvaguardar sus intereses, pero su creación ha decidido rebelarse contra ellos y sus planes de dominación. Ahora, la humanidad tiene un nuevo héroe. Ahora permíteme hablarte de Nocturnal, un juego que hará click inmediatamente en todos los fans de los juegos de Prince of Persia clásicos, aunque no es para nada un clone, sino toda una bocanada de aire fresco en el género. Sí, tendrás que superar plataformas traicioneras y calcular saltos milimétricos a la vez que luchas y salvas tu vida en cuartos cada vez más complicados, pero lo genial en todo esto es que todo el tiempo estarás luchando contra la oscuridad. Está corrompido el mundo y tú deberás liberarlo transportando y cuidando el fuego que ilumina los escenarios. El problema es que tu camino estará plagado de obstáculos y trampas. Lo genial es que si logras avanzar podrás descubrir secretos, nuevas habilidades divertidísimas y lo mejor, descubrir una historia importante con personajes misteriosos, una atmósfera genial y una música sublime. El título que sigue también luce genial y cuando te enteres de qué va, estamos seguros de que lo apuntarás rápidamente en tu lista de deseos. Su nombre es Fading Afternoon y te contarán las aventuras de Seiji Murayama, un yakuza de mediana edad que acaba de salir de prisión, el cual es conocido como Gozuki, nombre que hace alusión a uno de los generales demonios de la mitología budista. Este yakuza ahora va por la vida sin rumbo fijo, pero poco a poco irá regresando las andadas, así que prepárate porque cuando lo juegues podrás esperar un gran derroche de acción al estilo Beat'em'up, el cual nos recuerda un poco al legendario Bad Dudes de Arcade. Además, habrá múltiples finales en este gran título, pospuesto también minijuegos y toda una ciudad por explorar. Si confías un poco en nuestras recomendaciones, créenos cuando te decimos que Under Dungeon es una de las mejores compras que puedes hacer si lo tuyo son los juegos de exploración de mazmorras al estilo Zelda. Aunque desde ya te digo que te llevarás a casa un juego que no se limita a imitar la fórmula clásica creada por Nintendo, sino que este ofrece un cóctel de humor, originalidad, excelente diseño, genial narrativa y mucho, pero mucho reto, convirtiéndose así en una de nuestras joyas preferidas del año. En serio amigos, no saben cuánto nos divertimos con él. Cada diálogo, cada dungeon, cada enemigo, cada secreto y cada jefazo te volará en la cabeza, pues cada aspecto de este genial juego está escrito y ejecutado con una frescura agobiante, tanto que solo existe una palabra para definirlo y es creatividad. Cuéntame si te dieron ganas de jugarlo. Si al igual que yo, juegos como Another World o Flashback marcaron tu vida, no le pierdas la pista a Lunark. Un super tributo que desde ya es toda una joya del género de las plataformas cinemáticas. Y sí, créeme que, al igual que los clásicos de los años ochentas y noventas, en Lunark tendrás que correr, saltar, trepar, rodar y disparar en medio de una fuerte historia de ciencia ficción que te llevará a luchar y sobrevivir en misteriosas ruinas alienígenas, en una prisión suspendida en los cielos o en una super ciudad de alta tecnología. Tu visión es encontrar y revelar los misterios de tu pasado y los orígenes de la humanidad. Oye, confía en mí. Half a Nice Dead es un rock like de acción en 2D de lo mejor que vas a encontrar allá afuera. En él tomarás el papel de la muerte, o sea, el presidente de una compañía de ultratumba que gestiona el ingreso de las almas fallecidas al más allá. El problema es que su empresa se está yendo al demonio. Es por eso que él deberá reprender duramente a sus empleados. La cuestión es que los ejecutivos más importantes son en realidad jefazos renegados que no se dejarán doblegar tan fácil, así que más te vale agudizar tus habilidades de pelea, pues Half a Nice Dead cuenta con un combate rápido de estilo hack and slash que te mantendrá al borde del asiento. En él utilizarás más de 30 armas, como espadas, patillos, kunais o lanzacohetes, y por supuesto hechizos únicos que podrás encontrar y mejorar para crear combinaciones devastadoras. Pruébalo y nos cuentas qué te pareció. Y si te gusta pasar miedo, o cuando menos sentir emociones fuertes, no dejes de echarle el ojo a Dredge. Una obra que si bien no es un título de terror, sí que te ofrece una aventura con toques siniestros. En él tomarás el papel de un pescador común y corriente que deberá sobrevivir a los peligros del mar mientras explora las aguas de un archipiélago remoto y extraño. Él tendrá que pescar y vender, mejorar su barco, completar misiones y gestionar todo tipo de recursos que le permitan explorar más profundamente el océano o navegar más allá del horizonte. El asunto es que sin darse cuenta se verán vueltos en extraños sucesos y se topará de frente con un oscuro misterio que gobierna ese lugar del planeta. Ahí las noches son peligrosas y confundirán su mente, pero este pescador tendrá que seguir adelante aunque tal vez se arrepienta. Mientras tanto, Bleak Sword es un juego que nos llamó la atención al instante y estoy seguro que te pasará lo mismo. La verdad no lo conocíamos, pero una búsqueda rápida nos dejó claro que se trata de un videojuego muy respetado que se lanzó para Apple Arcade hace ya un tiempo. Este relanzamiento que te muestro hoy llegó completamente actualizado, con nuevos modos de juego, mejores gráficas y cambios en la jugabilidad. En él, deberemos enfrentarnos a un mundo de fantasía oscura, emocionante y maravillosamente cruel, en el que deberemos sobrevivir a lo largo de 12 capítulos vibrantes y profundamente atmosféricos para erradicar una terrible maldición. El problema es que el mundo, mejor dicho cada uno de los niveles, está gobernado por horribles criaturas armadas hasta los dientes que también saben utilizar magia negra. Cuéntame, ¿verdad que te dieron ganas de agregarlo a tu colección? Continuemos con otra joya realmente genial, un título de acción y aventura de combate rápido y profundo que se llama Hunt the Night. En él, los humanos dominan la luz del día y la noche es gobernada por los monstruos. Así que cada día se lleva a cabo una lucha por sobrevivir, pues los humanos saben que al caer los últimos rayos del sol podrían estar ante las últimas horas de su existencia. Esta guerra lleva cientos de años sucediendo, es por eso que los humanos han enviado una guerrera a lo más profundo de la noche con la intención de ponerle fin a la oscuridad. Gracias a su combinación de ataques cuerpo a cuerpo o a distancia, ella explorará ruinas y mazmorras llenas de trampas, enemigos y acertijos. Además, se topará con muchos personajes secundarios y viajará para conocer todo el lore de este mundo de fantasía oscura. Como todos saben, los juegos indie casi siempre están basados en algún clásico importante. Como ya te diste cuenta, Bomb Rush Cyberpunk intenta rendir un homenaje al legendario Jet Set Radio de Sega. Así que como lo esperabas, tendrás a tu disposición una enorme ciudad para patinar. Lo mejor es que el director de este videojuego ha decidido incluir también skateboarding y bicicletas, por lo que las mecánicas van un paso más allá, pues la forma en la que te mueves y realizas los trucos será muy importante, pues estos te darán puntos y los puntos desbloquean secretos. A lo largo de esta aventura, deberás explorar 5 distritos de la enorme ciudad de New Amsterdam, y como ya sabes, rayar las paredes te dará reputación, la cual será necesaria para desafiar las bandas rivales. Lo mejor es que podrás ir reclutando nuevos miembros para tu equipo, además de que la historia toma un rol fundamental en la experiencia. En serio, si quieres revivir los tiempos de Dreamcast, no puedes perderte este título. Ya lo dijimos en nuestra reseña, Blasphemous 2 es toda una muestra de cómo deben desarrollarse las secuelas. Sí, y es que este título es más grande, más robusto, tiene un combate mejorado y sobre todo hay más lore que en el juego original. Anímate a jugarlo ya y ayuda al penitente a luchar nuevamente contra el milagro. Y es que en esta ocasión ha sido arrastrada una nueva tierra extraña, sobre la cual deberá vagar para descubrir sus secretos. Este mundo no lineal será mucho más completo y estará lleno de personajes misteriosos, los cuales deberás ayudar. Otros te ofrecerán su ayuda y algunos más te encomendarán misiones temerarias, que serán bien recompensadas con objetos legendarios olvidados hace siglos. Blasphemous 2 se trata de un juego con un combate salvaje, lleno de apasionantes batallas contra jefes, nuevos movimientos, habilidades, armas, ejecuciones brutales, además de ataques devastadores. Por otro lado, To Hell With The Ugly es uno de esos videojuegos que llaman inmediatamente la atención, sobre todo por su dirección artística sobresaliente. Aquí te tocará sumergirte en la historia de Rock Bailey, un sujeto que se despierta en un extraño hospital, luego de ser drogado y secuestrado al salir de un club de jazz. Como te puedes imaginar, él decide llegar hasta el fondo del asunto y esto lo lleva por una aventura llena de misterio en medio de la ciudad de Los Ángeles de los años 50. To Hell With The Ugly claramente es un videojuego centrado en la narrativa, pero el título también te dará la posibilidad de luchar en encarnizados combates por turnos en donde será necesario hacer uso de la sincronización y la precisión. Eso sí que no se te olvide que hay que aclarar un misterio, así que la otra parte del gameplay te pedirá que recorra las calles de Los Ángeles para investigar, reunir pistas, amalgamar información, hacer suposiciones y resolver acertijos. Además de que tomar las decisiones correctas será esencial. Sin duda, un videojuego que luce fantástico, ¿no creen? Si recuerdas, hace poco te comentamos que 20XX era una increíble compra si te gustan los juegos de acción y plataformas en 2D. Un Mega Man Rock-like, y eso no se ve todos los días. Por eso es importante que sepas que la secuela 30XX ya está disponible desde hace tiempo y en ella despertarás mil años después de 20XX, solo para darte cuenta de que el mundo que te necesitabas se ha ido. Este ha cambiado irreversiblemente y la raza humana ha perdido la voluntad de alcanzar las estrellas. Es así que el mundo se ha convertido en una prisión y tú deberás explorarlo y descubrir en qué se ha convertido para salvarlo. Prepárate porque mucha acción, plataformas precisas, un nuevo conjunto de niveles, elementos, poderes nuevos, además de un editor de niveles robusto y hasta un multijugador local y online, te estarán esperando si decides darle una oportunidad. Y como los First Person Shooters han resurgido de las cenizas, aquí tienes una propuesta que te va a emocionar bastante. Se trata de Bold Gun, un spin-off de la galardonada saga Warhammer. En esta obra deberás comportarte como todo un marino espacial a través de una vorágine de sprites, pixeles y sangre. Los marines espaciales del caos y los demons del caos están haciendo estragos. Tu misión será detenerlos embarcándote en una peligrosa odisea en medio de la galaxia. En cuanto a gameplay, solo te diremos que se trata de una propuesta enfocada en ofrecer la misma experiencia de los años 90's. Ya sabes, niveles gigantescos, combate visceral, armas poderosas y una gran movilidad. Dominar el campo de batalla haciendo uso de tu potencia de fuego será la clave para superar los 3 capítulos y los 24 niveles del título. Así que usa power-ups temporales, utiliza tu espada y tu motosierra como mejor puedas, agudiza tus sentidos, pon por delante tu valor y prepárate para la batalla. Y bien, aunque últimamente series como Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken, King of Fighters o los trabajos de Arc System Works han resultado impresionantes, la realidad es que el género de lucha está lejos de sus años de gloria en los que casi todas las compañías se morían por crear su saga de lucha. Por eso es indispensable que le prestes atención a Pocket Bravery, una obra que rinde tributo a las sagas antes mencionadas, pero que de paso se las ha arreglado para homenajear la fabulosa estética de la Neo Geo Pocket. En este gran juego podrás elegir entre 12 luchadores, con estilos únicos, tendrás 20 zonas para combatir, modo historia, multijugador local y en línea con todo y el rollback netcode. Y por supuesto, no se te olvide que Pocket Bravery en realidad te ofrecerá un combate realmente divertido. Y sí, Woolong es un clon de Sekiro, pero eso no es necesariamente malo, sobre todo porque este nuevo videojuego de los creadores de Neo resultó buenísimo. Si eres fan como yo del título de From Software seguro te quedaste con ganas de más y créeme que Woolong es un bocadillo delicioso para calmar el hambre de acción. Además su historia no se queda atrás y en ella tomarás el papel de un soldado atrapado en la decadencia de una dinastía moribunda que está siendo azotada por terribles monstruos. En pocas palabras, un mundo de codicia, traiciones, muerte y heroísmo. Prepárate entonces pues porque tendrás que pelear y has de saber que su combate a base de parry o contraataque no te decepcionará, ya que es difícil, satisfactorio y está lleno de cositas divertidas como armas poderosas, hechizos y hasta invocaciones. Hace poco tuvimos la oportunidad de probar este videojuego llamado Tevi y debemos decir que nos encantó, sobre todo porque resultó una mezcla suculente y atrevida de géneros. Su mundo básicamente es un metroidvania, su combate es un hack and slash, se desarrolla como un RPG y su mecánica estrella es la del bullet hell, si la de un shooter de naves arcade. Así es, tanto tú como tus enemigos y sobre todo los jefes desatarán un infierno de balas por los escenarios. Será tu deber dominar esta habilidad para atacar, al mismo tiempo que intentas eludir los disparos de tus rivales. Lo genial es que dichos poderes provienen de dos personajes super entrañables, quienes en realidad son parte de tu grupo de aventura. Combinar sus habilidades resulta divertidísimo, ya que afectan de diferente manera a los enemigos. Otro aspecto que nos encantó es que los escenarios no son meros obstáculos laberínticos, sino que siempre estarás interactuando con ellos para poder avanzar o derrotar enemigos. En fin, Tevin se ha convertido en uno de los juegos que más hemos disfrutado en este año, pues tiene una historia RPG profunda, personajes llamativos, un mundo genial, y su combate nos dejó con la boca abierta. Doomsday Hunter es un título de acción dual stick shooter ambientado en el año 420 después de un evento cataclísmico. Es por eso que la Tierra ya no existe, pero ha sido reemplazada por un mundo con física alterada y poblado por monstruos, demonios, alienígenas y robots loquísimos. En este título, tú eres un sobreviviente, un cazador, y dependerá solo de tus habilidades el que pueda superar el duro entorno. Es más, sus desarrolladores no tienen miedo a aceptar que Doomsday Hunter es un juego muy difícil, extremadamente de hecho, pero tuvieron el acierto de llenar su obra con un montón de recompensas, con una gran variedad en sus niveles, en sus enemigos y sobre todo en la rejugabilidad, por lo que al ser derrotado siempre tendrás un pretexto y el deseo incontrolable de regresar a este roguelike que esconde un montón de secretos, hechizos, armas, trampas, enemigos y NPCs. La verdad sería muy triste que un videojuego de este calibre se pierda en el olvido. Shinobi Non Grata es un juego de plataformas y acción en 2D en el que juegas como Kaina, una descendiente de un antiguo clan Shinobi que hará todo por salvar a su pueblo de una inminente batalla que terminará por destruir su aldea y sumir al mundo en un reino de caos y sangre. Es así que corre el año 1838, una época de mucha agitación en Japón que ha sido aprovechada por Genba Kizaragi, el líder del clan Oboro Ito, pues él ha hecho una alianza con una hueste de demonios para derrocar al gobierno de Bakufu. Kaina será la única guerrera que tendrá el valor de luchar contra este ejército y gracias a que se especializa en destruir demonios, será un dolor de cabeza para ese ejército infernal. Su deseo de exterminar al enemigo la llevará a luchar en santuarios abandonados, en valles fantasma y hasta en una mansión ninja, siempre haciendo uso de 7 poderosas armas Shinobi. Si no conoces a Sumum Aterna, te cuento que esta aventura utiliza la base crear en el juego Aterna Noctis. De hecho es una precuela oficial, solo que aquí los desarrolladores decidieron crear una aventura rock-like, una que incluso les quedó mucho mejor que el título original. Este es un videojuego de combate frenético en donde podrás utilizar espadas, pistolas y hasta guadañas para derrotar a jefes salvajes y poderosos enemigos. Tú manejarás al Rey de la Oscuridad, un poderoso, fuerte e imparable señor de la guerra, condenado a la vida eterna. Es así que deberás explorar territorios inexpugnables repletos de tesoros y trampas, además de que tendrás que explorar territorios salvajes y descender a las profundidades más peligrosas de Aterna. Contrario a lo que sucede con el género metroidvania o el survival horror, el género de las carreras ha tenido un lento despertar después de los grandes momentos que nos brindó en generaciones pasadas. Por eso mismo los fans no pueden perderse la oportunidad de probar esta joya. Circuit Superstars es un título de conducción con vista cenital, con físicas casi realistas, en donde no solo deberás preocuparte por llegar en primer lugar, sino que tendrás que preocuparte por el cómo lo haces. O sea, deberás perfeccionar tu técnica, deberás planear tu estrategia de boxes y tendrás que tener muy en cuenta el consumo de combustible, el desgaste de los neumáticos y los daños del vehículo. Créenos, más que un juego divertidísimo, se trata de un auténtico homenaje al deporte del motor. Si te gusta Pokémon, no puedes perderte el siguiente juegazo. Aquí te encontrarás una mezcla rara entre Pokémon y Digimon, una en donde deberás coleccionar a más de 120 monstruos a lo largo de un increíble mundo abierto. Mundo que en realidad se trata de una misteriosa isla apartada en la que habitan extraños seres. Tú te encuentras perdido ahí, así que para poder regresar a casa, deberás explorar al milímetro y grabar o capturar a los dichosos monstruos en una especie de cintas para así obtener sus habilidades. La parte más original de este videojuego es que podrás transformarte en esas criaturas para después combinar sus habilidades. Esta fusión de monstruos es verdaderamente fascinante, pues te permitirá crear más de 14 mil combinaciones. En fin, debiértete buscando atajos, encontrando secretos y descubriendo parajes ocultos a la vez que te sumerges en frenéticos combates por turnos e intentas crear el equipo más poderoso de esa isla. Si te encanta el espíritu navideño, pero sobre todo te gusta disfrutar de un buen metro y venia, entonces no busques más. Ebenezer and the Invisible World te dará lo que estás buscando y mucho más. En él nos pondremos en los zapatos de Ebenezer, este gran héroe de la literatura para embarcarnos en una aventura en la que intentaremos salvar a la Londres victoriana de las garras del malvado magnate que quiere poner la ciudad bajo sus pies. Para derrotarlo, Ebenezer Scrooge creará alianzas con un grupo de espectros que le prestarán sus poderes para luchar. Lo interesante es que para usar las habilidades de cada fantasma, primero deberá encontrarlos, seguir sus historias y completar sus misiones. Junto a ellos, explorará las intrincadas calles de la ciudad, descubrirá secretos y se sumergirá en una narrativa profunda con tintes sobrenaturales. Pasemos ahora a una propuesta sangrienta e interesantísima que nos pondrán los zapatos de Sherry, un androide mal encarada llena de rabia que emprenderá un peligroso viaje para salvar a su creador, quien de paso es un científico loco que también es su novio, todo esto después de que éste fuese secuestrado. Como era de esperarse, Sherry destrozará a todo aquel que se interponga en su camino, utilizando una robusta variedad de nuevas habilidades y armas, como motosierras, cañones de plasma, guitarras asesinas, puños robóticos y mucho más. Por supuesto, como buen exponente del Metrolvania, tendrás que explorar y atravesar un enorme y hermoso mundo distópico y luchar contra enemigos escandalosos y jefes absolutamente enormes, mientras formas aliados con un gran y divertido elenco de personajes irreverentes. No olvides que también te espera un universo en constante evolución, un título lleno de plataformas, desafíos, rompecabezas y un combate realmente brutal. Si hace años te sorprendiste con el retorno de Quake, hoy tienes que estar super feliz con el regreso de Quake 2. Y es que se trata tal vez del mejor título de la serie, así que puedes estar seguro de que cuando juegues a Quake 2, rápidamente te verás envuelto en laberintos, tendrás que lidiar con llaves escondidas, con trampas y con interruptores. En verdad una joya absoluta desarrollada por It Software y que ahora ha sido remasterizada por el talentoso equipo Night Dive Studios, entregando así mejoras en la resolución, mejoras en los modelados, en las animaciones o el comportamiento de la inteligencia artificial. Además incluye iluminación dinámica, anti-aliasing y hasta profundidad de campo. Pero eso no es todo ya que también tendrás acceso a las tres expansiones del juego y a Quake 2 64. Es más, este relanzamiento tiene hasta juego cruzado con otras consolas. Ya hemos dicho antes que Date the Diver fue sin duda uno de los mejores indies del año. Y es que sin duda es un videojuego atrevido y original. Básicamente estamos ante un RPG en el que seremos los dueños de un restaurante de sushi, pero la mecánica estrella es que nosotros deberemos sumergirnos al fondo del mar para atrapar la comida que vamos a vender y por supuesto gestionar el restaurante preparando los platillos y atendiendo la clientela todas las noches. Esta combinación de mecánicas nos asegura momentos divertidísimos, mucho reto, peligros y una historia llena de humor que no querremos que se acabe nunca. Pasemos ahora a After Dream, una obra bastante surreal que debutó hace poco con Steam y Switch. Un juego de terror bastante único en el que te tocará adentrarte en un sueño lúcido en donde doblarás al máximo las líneas de la realidad y la ficción. En tus andanzas por ese universo, una de tus armas principales será una vieja cámara, la cual te servirá para interactuar con los objetos. Además también deberás recolectar ítems especiales y resolver muchos acertijos. Sin duda moverte por la denominada mansión de los fantasmas no será nada fácil, pero encontrar el motivo del por qué estás ahí será todavía más difícil. After Dream es un juego desarrollado en Finlandia y tienes que aceptar que se ve genial. Ahora que si quieres regresar a los tiempos de los 16 bits, hazlo acompañado de Tiny Thor, un juego de plataformas en donde el héroe nórdico tendrá que enfrentarse a niveles muy exigentes llenos de peligros y obstáculos. En el Thor ha recibido su mágico martillo, pero existen enemigos formidables que harán hasta lo imposible para que Thor no logre convertirse en un auténtico dios. Es precisamente este argumento el que da inicio a una de las mecánicas principales del juego, el martillo, el cual podrás lanzar y hacer rebotar tanto en la superficie como en los enemigos. Además, conforme la historia avanza, irás desbloqueando habilidades fantásticas, explorarás más de 30 niveles, resolverás acertijos basados en el entorno, descubrirás secretos y derrotarás a temibles jefes. Sí, un juego hermoso y difícil dotado de un control preciso y grandes momentos de acción. ¿La verdad qué más puedes pedir? Da igual lo que opinemos de Sea of the Stars. Hay quienes, y me incluyo, pensamos que el juego es mágico e inolvidable en muchos aspectos, pero tiene muchos defectos y no es tan perfecto como todos dicen. Otros consideran que es una auténtica obra maestra que revitalizó el género RPG. Lo cierto es que nadie puede negar que estamos ante un título que cautivó a la industria, y ese es un logro enorme, mucho más en estos tiempos en los que los juegos AAA de grandes presupuestos acaparan toda la tensión. Nadie puede negar que este título resultó un golpazo de deliciosa nostalgia, una maestría de cómo traer de vuelta las viejas glorias de los clásicos juegos de Super Nintendo, un derroche de calidad y talento, un trabajo titánico lleno de pasión y amor, tal vez un clásico instantáneo que merece toda tu atención. Los fans de Punch Out llevan más de una década esperando un nuevo capítulo de la serie. Lo que muchos de ellos no saben es que recientemente se lanzó un super tributo indie que resultó realmente excepcional. Un juego que tiene todo en su lugar y que de paso nos ofrece un apartado artístico absolutamente sublime. Si querías un videojuego arcade de boxeo difícil, adictivo y rejugable, Thunder Ray es la opción. Créeme, su sistema de combate es convincente y delicioso, y te hará sentir poderoso con su gran curva de dificultad. Prepárate entonces porque comenzarás el título luchando como un pusilánime y terminarás soltando combinaciones devastadoras como todo un profesional. Para variar, su progresión de habilidades te enganchará y su diseño de personajes es absurdamente original. Así que prepárate porque todos estos enemigos pelearán muy distintos entre sí, algo que agradecerás muchísimo. Después de intentarlo hace años y no convencer a todos los jugadores, Lords of the Fallen regresó con la firme intención de convertirse en todo un referente. Y si bien no llegó a ese nivel, la verdad es que hizo un estupendo trabajo, tanto que los fans del Soulslike le tenemos mucho cariño. Si jugaste al juego original de 2014, puedes desechar todo lo que no te gustó, pues has de saber que esta nueva entrega es un reinicio total. Además, es super vasto y ambicioso que su mundo tiene 5 veces el tamaño de su antecesor. La verdad, a mí sí me cautivó. Espero que a ti también. El primer Ghost Runner es una de las experiencias más impactantes que hemos disfrutado los amantes de la acción. Básicamente te hablo de un Hotline Miami en 3D y en primera persona. Hoy hemos tenido el gustazo, y pronto habrá una reseña en este canal, de esta gran secuela que promete mejorar todo, o mejor dicho, lo ha logrado. En él tenemos más exploración, un combate más brutal, peleas contra jefes mejoradas e interactivas, más habilidades y más libertad. Así que confía en mí, si no lo has jugado, no le quites el ojo de encima porque en realidad es un juegazo. Y si eres como yo y crees que Alan Wake es uno de los juegos de terror más fascinantes que se hayan hecho, seguro ya probaste su secuela. Una auténtica delicia que nos cuenta cómo Alan lleva 13 años atrapado en una dimensión en la que sus miedos, sus pesadillas y los relatos que crea se vuelve en realidad. Durante más de una década ha luchado por mantenerse cuerdo en ese infierno, intentando escribir una historia que lo ayude a escapar. Si aún no pruebas esta maravilla, hazlo y date cuenta si Alan ha podido lograrlo. Para muchos, Spider-Man 2 es uno de los mejores juegos del año, y vaya que en eso estamos de acuerdo. Muchos creíamos que si este juego fuese la mitad de bueno que su antecesor, estaríamos hablando de un juego de época, y vaya que la predicción nos resultó acertada, convirtiéndose sin duda en un juego referente, tanto técnicamente como jugablemente, y un vendeconsolas total. La verdad de intercambiar entre Peter Parker y Miles Morales para vivir diferentes historias y obtener nuevos poderes, así como combatir contra Venom, es un sueño hecho realidad para todos los fans. Por otro lado, si de joyas se trata, ninguna como Everhood, un RPG que mezcla mecánicas de Undertale y Guitar Hero, que te dejará verdaderamente sorprendido o sorprendida. Todo en él es encantador, por ejemplo su historia, la cual los pone en los zapatos de un muñeco de madera al que le han robado sus brazos. Para tratar de conseguirlos deberá ir tras el llamado Ladrón Azul. Esto lo llevará a un mundo paralelo lleno de magia y sorpresas. Esta impresionante aventura cuenta con personajes memorables y una mecánica de combate rítmico muy desafiante. Además, su mundo está lleno de misterios y secretos. Tiene varios finales, un soundtrack soberbio y un argumento con varios giros de tuerca que te dejarán pensando. La mejor parte es que esta Eternity Edition es la versión definitiva de consolas, pues incluye 16 nuevas épicas batallas musicales compuestas por algunos de los mejores artistas de la industria como David Wise o Manami Matsumai. Sigamos con más juegos surreales y originales. En ese caso, A Thorn Heart of the Elder Tree es un título de aventuras que no puedes perderte. Un juego centrado en los acertijos y en las mecánicas musicales que te sumergirá de lleno en el mundo de la mitología nórdica. Será así que deberás transitar por los míticos senderos de Midgard mientras controlas a Estra, una joven que ha aprendido ese viaje para comprender la verdad sobre la muerte. ¿Qué habrá más allá de esta realidad? Esta y otras preguntas son las que intentará responder, pero el viaje será peligroso ya que estará lleno de decisiones difíciles y personajes misteriosos. Además, para poder avanzar será necesario que resuelvas duros rompecabezas que desvelan secretos esclarecedores, habilidades fantásticas y pasadizos olvidados. Lo más llamativo de todo es que los combates son rítmicos, así que las espadas y las hachas se cruzarán en medio de un soundtrack realmente soberbio. Bien, con esta auténtica joya llegamos al final de este hermoso recorrido. Si llegaste hasta aquí ahora ya conoces lo mejor de lo mejor que se lanzó este año, pero también estoy seguro que ya probaste bastantes de los juegos mostrados aquí. Si así fue, comparte tu opinión sobre ellos y si no los conocías, dinos en la caja de comentarios cuáles te emocionan más. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!